La Conocí por Face Ya éramos buenos amigos, miro sus fotos y me encanta, yo estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así, ¿a qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos, y aunque todo parezca cuento Solo quiero estar contigo, y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos, y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos, y aunque todo parezca cuento Solo quiero estar contigo, y algún día estar sintiendo tus latidos Solo quiero estar contigo, y aunque todo parezca cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!